José Ignacio Galán, creador del personaje Nacha la Macha, ha sido nominado a los premios Réplica a la Mejor Interpretación por su trabajo en Paco España de La Gloria al Olvido, obra en la que da vida al desaparecido artista canario. Galán sostiene que Paco España logró sacar el arte del transformismo de las salas clandestinas de una España gris. Yo pertenezco a dos mundos en esta vida, al mundo farso y al mundo de mentira, pero detrás de esta máscara está el mundo de verdad que solamente es mío. Él mismo nos habla de lo que ha supuesto este trabajo y sus sensaciones ante la nominación. Yo siempre digo lo mismo, yo nunca quise ser transformista, yo lo que quería era ser actor, entonces yo desde pequeño siempre he querido ser actor, estudié arte dramático, me fui a Madrid para ser actor y tengo muchas similitudes en mi vida con la de Paco España, porque Paco también quería ser cantante y también dejó las islas, dejó su tierra para dedicarse a ser cantante. Por circunstancias de la vida acabó haciendo transformismo y a mí me pasó lo mismo. Para mí el transformismo fue, pues ¿qué hago? ¿Me pongo a poner copas en Madrid mientras me presento a casting o me subo a un escenario ya que tenía la posibilidad de hacer transformismo y tenía que crear un personaje? Pues digo, pues al escenario que me voy. Y claro, pero Nacha Lamacha ha estado 17 años interpretándola, entonces ha sido un trabajo de ir conociéndola, de ir mejorándola, de ir dándole a la gente lo que iba esperando. Y Paco España ha sido un trabajo diferente, pero siempre partiendo desde la misma base, de la base de un actor creando un personaje. Claro que no pensaba en premios ni nada, simplemente pensaba en que existiera realidad y así lo he vivido con muchísima ilusión. Cada vez que se ha levantado el telón y puedo decir con mucho orgullo, vendiéndose todas las entradas con muchísimo éxito en Canarias, en Madrid, en todas las ciudades en las que hemos estado, para mí eso ya era un premio. Si ahora encima resulta que me cuentan que estoy nominado como mejor actor con estos premios que tienen tanta historia en Canarias, tantos años y para mí son tan importantes, pues para mí es un sueño que nunca me lo había imaginado. Canarias me ha tratado como en mi casa, o sea, me he sentido en mi casa interpretando Paco España. Yo creo que todo el cariño que yo he puesto en el personaje de Paco, Canarias me lo ha devuelto con crece y ahora esta nominación es ya todavía decir, guau, ahí lo llevas. O sea, un regalo de la vida y de los canarios. Así que muchísimas gracias, estoy emocionalísimo. Voy a intentar estar el 25 en la gala de, o sea, me voy a coger un avión y me voy a ir para allá porque me hace una ilusión tremenda. Así que muchísimas gracias, un beso enorme, viva Paco España, viva gente fantástica y viva Canarias.